¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gusta esta clase de vídeos, no olvidéis apoyarlo con muchos, muchísimos likes y quiero que ahora mismo, todo el que esté viendo este vídeo, pause, le doy a like, se suscriba, si queréis que haga más de este estilo, chicos. Así que, 6.000 likes ahora mismo y como habéis visto en el título del vídeo, hoy voy a regalar pociones y vosotros diréis, ¿cómo que vas a regalar pociones? Pues bueno, ahora lo vais a ver. Por cierto, ya lo he dicho, pero no olvidéis suscribiros para más contenido de este estilo en el canal y sobre todo seguirme. ¿Por qué seguirme en Roblox, chicos? Pues porque, a ver, mayormente lo que pasa es que tengo para que me pueda seguir todo el mundo. Y claro, como me puede seguir todo el mundo, todo el mundo puede tener posibilidades, por así decirlo, de si hago un vídeo de este estilo, sobre todo en Halloween, de poder ganar cosas. ¿Pero qué vamos a hacer? Voy a hacer preguntas, ¿vale? Me voy a meter en un... Bueno, primero voy a ir a comprar las pociones, ¿vale? Muy importante. Luego me voy a meter en un server random, voy a dejar que haya gente que entre, porque lógicamente me puede seguir. Y cuando haga eso, voy a preguntar cosas, ¿vale? Voy a preguntar cosas que ya habré dicho, personales mías, que ya habré dicho en otros vídeos, para ver qué tan buen suscriptor eres. Y si lo aciertas, chicos, el más rápido que acierte esa pregunta, si llevaré una poción voladora, ¿vale? Es decir, es... es... estoy como ahí, como empezando muy, muy fuerte. Voy a comprar por ahora tres, ¿vale, chicos? Vale, voy a dejar de montar, porque es como que... no sé por qué siempre me pasa lo mismo, que empiezo a montar y es como... y no paro. Ok, obténla ya. Primera poción, chicos, lo estáis viendo. Dale, obténlo ya. Segunda poción, chicos, ok. Obténlo ya. Uff, tercera poción. Ok, lo voy a... lo voy a tirar aquí. Chicos, como veis, ahora mismo, a ver, en comida tengo tres pociones, ¿vale? Y voy a empezar a hacer preguntas, ¿vale? Me voy a tener que meter en otro servidor, lógicamente, porque este servidor es el servidor privado de Evelyn. Y aquí, ahora mismo, no hay nadie. Cuando digo nadie, chicos, es que estoy yo solo. Así que me voy a meter en un servidor público, ¿vale? Y vamos a ver quién acierta. Ok, chicos, me acabo de unir a un servidor que hay una sola persona. Así que mínimo 40 podrían ser fans. Así que vamos a ver, porque, a ver, tengo para que me sigan, pero no sé cuántos me van a seguir, ¿sabes? Y es como tengo como esa... esa cosa me voy a quedar en el medio con mi puesto de limonada. Siempre me pongo con el puesto de limonada, tipo, bueno, si me queréis comprar, me podéis comprar. Chicos, no sé cuánta gente está... ¿Ves? Chicos, ahora mismo hay dos, ¿sabes? Es como, quiero ver cuánta gente se va uniendo poco a poco, porque es como que quiero ver si aciertan, ¿vale? Chicos, la primera pregunta va a ser, ¿cuál es mi animal favorito? La respuesta, es lógica, es el león, ¿vale? Chicos, además tengo incluso ahí una frase que, 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 bueno, que dijo un futbolista muy famoso sobre los leones y todo eso. Pero la verdad es que es como, ok, vamos a ver cuántos se van uniendo, que creo que se acaba de unir uno. Voy a esperar a que sean unos cuantos y voy a decir, o voy a, voy a empezar a preguntar. Que lo aciertes, chicos, poción de volar. Ok, chicos, voy a decir una pregunta, ¿vale? Le, 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 le voy a decir, ok, ok, juguemos un juego, ¿vale? Voy a decirle que vamos a jugar un juego. Le, me, me preguntan si estoy grabando, le voy a decir, sí, coma, estoy grabando. Ok, ok. Chicos, recordad que el primero, el primero de todos se lleva una poción voladora. Tengo, tengo miedo y me acaban de regalar, creo que, creo que me acaban de regalar un perrito, chicos. Ah, no, 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 estaba flasheando. Ok, vale. ¿Cuál es mi animal favorito? Ok, chicos, vamos a ver quién, quién lo dice primero. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Gato, no. Grifo, no, no. No, pingüino, no, chicos, ese es el león. No, gato, todo el mundo está diciendo dragón. Chicos, nadie, nadie, chicos, parad, parad, parad. No puede ser que nadie esté, esté acertando. Parad, parad, el perezoso. Es como, no, no, gato. Todo el mundo cree que es el gato porque digo lo de gato. Voy a poner, no hace, no acertó nadie. ¿Puedo meterme? Es que parece que es tu animal favorito por cómo tratas a Puyin, que no tiene nada que ver, pero... Ok, ok, ok. Vale, voy a preguntar, voy a preguntar cuál es mi fecha de cumpleaños. Ok, otra pregunta. Ja, 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 ja. Ok, vale. ¿Cuándo cumplo? Hamster, chicos. Mirá lo cual, ¿quieres el león? ¿Cuándo cumplo? ¿Años? Puyin está ahí enojado y triste por tu respuesta. Ok, ok. A ver qué dicen. Es como... Chicos, por ahora nadie... Dentro de poco. Ok, chicos, sí. Vale, dentro de poco. Dentro de poco. No puede ser, no puede ser. En octubre. Nada. Ya se acerca. Chicos, díganme la fe... La fecha si lo saben. Mañana. ¡No! Pero parad, pero parad, parad, parad. Os estoy jugando una poción. En octubre. El día de Halloween. ¡No! ¿Puedo decir algo a favor de la gente? ¿Qué? Muy pocas veces dijiste tu fecha de cumpleaños y la dije más yo que vos. 23 de octubre. ¡No! ¡Tú cerca, no! Casi, voy a poner. Casi, casi. Ariana. Casi. Pero, pero no. Ok, ok, chicos. 27 de octubre. ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! Es que le había pegado en el día y no en la fecha. No puede ser, chicos. No pueden ser. No puede ser. 24 de octubre. ¡No! ¡No! 24 de octubre. ¡No! No es en octubre. Voy a poner. No es en. Seguro que muchos de vosotros que estéis viendo este vídeo y no hayáis podido entrar. Os vais a querer matar pensando. ¡Hubiese ganado una poción! ¿Sabes? Es como. Ok. Chicos, buscadlo. Buscadlo. Porque vais a tener premios. ¿Sabes? Es como. Es como. Es impresionante. 22 de noviembre. No, chicos. No. Nadie está acertando. Es en noviembre. No. 23. 23 de noviembre. El 24 de diciembre. No, chicos. 23 de diciembre. Vale. Sara. Vale. Sara. Fue Sara. Ok. Ok, chicos. Sara. Ganaste. Ok. ¿Dónde está Sara? Vale. 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 Parad. 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 Chicos. ¿Quién es Sara? Ok. Dijo. Jay. Ven. Ven. Aquí está Sara. Ok. 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 Ok, chicos. Ok. Ok. No, no, no. No me den nada. No me den nada. No me den nada. No me den nada. Ok. Sara. Espera, espera. Voy a poner Sara. Ganaste una poción voladora. Ok, chicos. Me quiere dar un ornitorrinco. Pero quita el ornitorrinco. Voy a poner que quite el ornitorrinco, chicos. Para yo aceptar. Vale. Es como que me lo quiere dar de regalo. Pero es como. Quiero que gane eso y punto. Es decir. Chicos, chicos. No, no, no. No quiero más solicitud de intercambio al menos. Es como. Por ahora. Ahora vais a ver que voy a aceptar. Ahí está. Ganó una poción voladora. Voy a poner. Enhorabuena. Enhorabuena, Sara. Ok, chicos. Me voy a ir a otro servidor. ¿Vale? No sé cuánta gente me va a seguir. Y voy a hacer otra pregunta. Ok, chicos. He venido a otro servidor. Y voy a decir una pregunta que es complicada. Evelyn me ha dicho. Hace esta pregunta. Y yo como. Evelyn es complicadita. Y Evelyn me ha dicho. Hácela. Y digo. Ok, chicos. 6.000 likes. Si queréis que haga esto más a menudo. ¿Vale, chicos? Aquí está Sara. Que no sé por qué me ha seguido. Que es a las chicas que le di la primera poción. Voy a decir. Voy a preguntar. ¿Vale, chicos? ¿Cuánto tiempo llevamos casados? ¿Vale? Esta vez Sara. Como ya ganó una vez. No va a poder ganar. Porque ya es como. Sería injusto darle las tres pociones a ella. ¿Sabes lo que os quiero decir? Pero, chicos. Llevamos casados un año y tres meses. ¿Vale? Es decir. Casi cuatro. Pero todavía no cuatro meses. Vale. Vale. Voy a preguntar. Cuando venga más gente. Voy a preguntar. Es que. O le voy a poner. Hola. En breves. Empezamos. Ok, chicos. Es como. Que voy a esperar a que entre un pelín más de gente. ¿Sabes? Para como que haya. Por así decirlo. Más gente. Y sea más divertido. Ok. Le voy a dar. Voy a poner. Ok, chicos. Ahí va. ¿Cuánto tiempo llevamos casados Lina y yo? Eh. Y yo. Aquí está. Me tienen. Me tienen. Me tienen. Que decir. Año y meses. Pongo. Sí. Cuántos años y meses. Cuántos. Es decir. Cuántos años y meses. Ok, chicos. Chicos. Ahí va. Le he puesto. ¿Cuánto tiempo llevamos casados Lina y yo? Me tienen que decir. Año y meses. Ok. Ahí está. Chicos. Creo que este es muy complicado. ¿Vale? Es decir. Es una poción de volar. Que cuesta 300 robux. Así que creo que está bastante bien. Y pone una. Uf. Mi príncipe pone. Uf. Eh. Son un año y tres meses. Leslie Polinesia. Son uno y tres meses. Ok, chicos. Voy a poner. ¿Lo pegó? Chicos. ¿Lo pegó? Leslie. Es que era tan difícil. Ganaste. Fuiste la primera en responder. Ok. 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 A ver. A ver si me sigue. Ok. Chicos. ¿Dónde está Leslie? ¿Dónde está Leslie? Es la que puso. Sí. Decirle que te mande trade. Ok. Voy a poner. Leslie. Mándame trade. Ok. Chicos. Es como. Es como que. ¿Dónde está Leslie? ¿Dónde está Leslie? ¿Dónde está Leslie? Aquí Leslie. Ahí está. Ahí está, chicos. Fui la primera en responder. Y se va a ganar una poción. ¿Vale? Ahí está, chicos. Como veis. Aquí no hay ni trampa ni cartón. Es una expresión muy española. No sé si. Sí, no la conocía. Chicos. Esto es todo justo. ¿Vale? Es decir. Si tú respondes primero. Te llevan la poción. ¿Vale? Y es como. Ok. Voy a. Le voy a. Le voy a decir. Si quieres. Úsala. Ahora. Y. Y. Y lo. Y lo vemos. Chicos. Hay que decir que. Chicos. Me están dando trade todos. Y es como. Chicos. Parad. 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 Voy a decir. No estoy haciendo. No estoy haciendo directo. Eh. Coma. Es un. Video. Video. Ok. No sé en qué lo va a utilizar Leslie. Si lo quiere utilizar. La verdad. Es como. No. Eh. Hay tanta gente. Aquí acumulada. Que es como. Vale. Eh. Eh. Hay. Hay mucho. Es como. Hay mucha gente. Yo lo he dicho. Chicos. Ay. Chicos. Parad. 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 Lo usó. Míralo. Ahí está. Creo. Lo usó. Ahí está. Ahí está. Con un perrito. Lo usó con un perrito. Chicos. Lo usó con un perrito. Qué tierno. Hay un montón de gente. Y es como. Ok. Chicos. Le voy a poner. Ok. Chicos. Déjenme. Pensar. Otra. Pregunta. Y regalo. Otra. Poción. Chicos. Hay que decir. Que cuando. Claro. Le he dicho. Que ahora mismo. Eh. Hacía trade. Y la verdad. Están ahí. Como todos. Diciendo. Trade. 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 Y es como. Ok. Parad. Parad. Va a haber oportunidad. Para vosotros. Chicos. No pasa nada. Pero hay que decir. Que necesito. Los tipos que me dejen mi espacio. ¿Veis? Están como todos ahí. Metiéndose. Hay un montón de gente. Chicos. Es como. Hay un. Hay un montonazo de gente. Y es como. Ok. Eh. Voy a. Chicos. Voy a poner una pregunta. Que creo. Que creo. Que muchos de ellos. No van a saber. Y es. ¿Cuál era mi canal? Antes de conocer a Evelyn. O de que era mi canal. Antes de conocer a Evelyn. Muchos de vosotros. Muchos de ellos. Se la van a ver. Y seguro que muchos de vosotros. Que estáis viendo este vídeo. Estaréis pensando. Madre mía. Lo fácil que es. Pero seguro. Que. Que mucho. Sara me acaba de poner. Gracias por la poción. Chicos. Pero seguro que muchos de ellos. Capaz. No se lo saben. Así que vamos a ver. Si se saben. Cuál era. O de que era mi canal. Antes de conocer a Evelyn. Chicos. Por cierto. Canal. Que la propia Evelyn. Me cerró sin querer. Chicos. Detalles. Tenía más de un millón de suscriptores. En serio. Chicos. Tenía un canal con más de un millón de suscriptores. Que se cerró sin querer. Fue. Fue. Fue una auténtica tragedia. Esto lo digo posta. Porque es posta. Pero es como. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Ok. Chicos. Tuve que cambiarme de server. Porque tengo problemas serios. Con el tema del servidor. Que a veces no puedo escribir. Eh. Eh. Bien. ¿Sabes? Me pone Sara. Gracias por la poción. Eh. Nada. Nada. Eh. De nada. De nada. Sara. Coma. Fuiste la primera en. En. ¿Cómo es? En responder chicos. Responder. Ahí. Va. Otra. Pregunta. Ok. Chicos. Ahí va. Otra pregunta. ¿Vale? Esto puede ser interesante. Hay un montón de gente. Cuando digo. Un montón de gente. Es un montón de gente. Eh. ¿De qué era mi canal de YouTube antes de conocer a Lina? Ok. Le, 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 le voy a dar, es, le, le voy a, voy a poner esto. Creo que la pregunta es fácil. O al menos yo creo que la pregunta es relativamente bastante fácil. Hay que ver, porque hay que ver, sinceramente, si, si pueden responderla o no. Hay que, hay que ver chicos. Pusheen se acaba de caer de una manera bastante bruta. Ok. Vale. De fútbol. Aria PLL5. Voy a poner. Aria. Ganaste. Ok. Ok. Chicos. Aria ganó. A ver si me responde. Ok. Chicos. Me ganó Aria, pero no sé dónde está. Aria. Ahí está. Me acaba de dar trade. Perfecto. Me acaba de dar trade. Es como. Está perfecto que me deis trade. ¿Vale? Es como. Ahí está. Aria. Ganaste. Ok. Chicos. Aria ganó. Le voy a dar esta poción. ¿Viste? Como la verdad es que está. Creo que está bastante, bastante bien. Ahí está. Ganó, chicos. Como veis. Tenía tres pociones. Me acabo de quedar. Y me acabo de quedar sin pociones. Directamente. Literalmente. Chicos. Acaba de entrar aquí Pusheen. Es como. Pusheenito. ¿Qué haces o qué? Miradlo. Miradlo. Hermoso. Pero bueno, chicos. Ahora sí. Os digo que después de dar tres pociones. Que creo que está bastante bien. Voy a dejar esto. A ver si me compran un poco de limonadita. Como. Ok. Limonada para todos. Dame limonada. Ah. Chicos. No puedo. No puedo poner mi puesto de limonada. ¿Qué pasa? Ok, chicos. Pero bueno. Después de esto quiero seis mil likes. Muy, pero que muy importante, chicos. Seis mil likes. Si queréis que haga más videos de este estilo. Pero os digo que hasta aquí vamos a llegar. Que, como siempre, chicos. Si os ha gustado este video. No olvidéis apoyarlo con like. Que os suscribáis tanto a mi canal. Como al leveling. Que encontraréis como siempre en la descripción. Y os digo que nos vemos en un próximo video. Un saludito. Y hasta pronto.